Estoy tratando de limpiarle y ando persiguiendo el trapeador, este perrito ya está sano, aquí se nota Oye, si me da chance de trapear o no, oye Y esto es mucho mejor amigos a que le guarden traumas al trapeador y a las escobas Entonces prefiero que jueguen con esto y que... Les quería mostrar porque es demasiado hermoso esto A ver, si me lo prestas por favor, andale, muy bien Estoy tratando de limpiarte, si no, no te dejas traviesía Ay sí, 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 quiero jugar, quiero jugar, andale, quiero jugar Qué veloces, ¿verdad? ¿Se acuerdan cómo estaba bien lenta cuando llegó? Eso, eso, es un bebé travieso Muy bien, bebé travieso, bebé travieso, me gustan los bebés traviesos Me gustan mucho los bebés que hacen travesuras Ay, ay, mi dedo, es mi dedo, no, déamelo Ay Sí, 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 me dolió, canija ¿Qué crees? ¿Qué no duele? Está toda bonita Está toda, toda bonita Eres toda tierna y cariñosa Y yo no me quiero ir porque quiero quedarme a jugar contigo todo el día Quiero quedarme a jugar contigo Pelitos necios Y soy pelito necho Estás toda linda Estás toda linda ¿Verdad que soy amigos? Traviesa, que bonita traviesa Que bonito te ríes Que bonito te ríes Bye